bueno seguimos aquí en cocina de doña patricia por aquí ella dice que debe echar la redondita ella esto está acostumbrada a tortillar y ahí estaba sacando la masa de de mi refri ahí no se le arruina? no, aquí no se me arruina quiero ver ese tomate vos Mari? con chiche no es que tiene tiene señas como va la de la cocina don mancho? aquí estas hipotas van con todo se están poniendo las pilas? si, quieren que agarren fuerza ustedes para que las hipotas miren aquí ah gracias las hipotas estaban diciendo que querían tomar ahí están los deseos de los bichos como nosotros depende del menú que ellos pidan si? que clase de menú hay ahorita? el tomate entre los tomates que hay semillas entre los aderezos allí ustedes ya descargaron ya todo otro día va que cuesta menos lo que nosotros pidamos es que clases de comida puede hacer esta Roxana quiero ver huevos fritos ah huevos fritos si! entomatada quiero ver arroz carne depende como la quieran si le quieren entomatada usted la puede de todos modos mas o menos pero ahí y se le hace pero le hace de todo salió un poquito la ronzana mas o menos la ronzana no salió un poquito es mentira dale dale vamos 7 ronzanas a todos vamos le mandamos ya voy a trabajar Juan ya trabaje hija vaya a trabajar en poca calabra le quiere decir que si no va a trabajar no va a almorzar eso le quiere decir oiga le estan llamando ya oiga Juan la moto la moto niña patricia que piensa usted del trabajo que esta haciendo ahorita porque ustedes este cuando como le quiere decir cuando iniciaron que pensaron que iban a hacer la casa ustedes sabian que no es facil lo que iban a hacer ah si ese trabajo definitivamente no es facil porque ya lo habiamos hecho la primera vez lo bonico que sin la ayuda de todos ustedes solo mi esposo y dos hermanos pero no lo habian hecho de adobe si era de adobe si era de adobe ah pero como por andar buscando pues la manera de pasar la vida le dijeron a mi esposo de un trabajo por la isla y los fuimos para allá desacimos la casa ah y entonces pues donde se terminó el trabajo nos tocó que regresar de nuevo y venimos a hacer el ranchito este que tenia ah pero como ya estaba todo malito y me dijo mi esposo de un rato a otro no nos puede caer me dice mejor hay que ver como hacemos para hacerlo así es que por eso se pusuela en ese trabajo pero si ustedes nunca dicen empecemos nunca se empieza ah no nunca lo hubiera empezado pero bien pues con la ayuda de todos bendito Dios la ayuda de algunos amigos ya que tomaron a bien de mandarles una ayuda para que empecemos con poquita lamina ya tenemos un adelanto porque como puede ver yo le decía a mi esposo y esta lamina que tenemos la vamos a poner y él me decía ah pues si no alcanzamos me decía esa vamos a poner pues el otro año si Dios quiere vamos a comprar me dicen porque claramente hay que pagarle al albañil que la va a hacer hay que pagarle y al ayudante se gasta se gasta pero como dice usted ya gracias a Dios uno amigo no completo porque creo que mando no se si docena y media y mas o menos no tiene el presupuesto de cuanta lamina se va a ir son tres docenas tres docenas digamos que faltaría docena y media ajá pero hay que tener fe en Dios todavía esas son las esperanzas que nos mantienen pues que pues bendito Dios ya llegó lo primero lo poquito pues seguirá llegando de granito en granito pues se logran las cosas Dios siempre no nos deja solos Él ve de que manera pues toca los corazoncitos y entonces pues cuando uno viene a ver la casa está hecha y va a decir uno más bendito Dios ya el trabajo se realizó se realizó y bueno allí uno pues termina de creer que para Dios nada es imposible para Dios no hay nada imposible así es pues y así pues darle las gracias a los amigos que ya aportaron un granito de arena pues el nombre del amigo que nos ha regalado esa lamina pues no se Juan Carlos Ramos Ramos pues bendiciones allí para él pues un amigo también que se llama amigo Reineris también ya le aportó un poquito a mi esposo para siempre el mismo trabajito en la casa y darles que Dios los bendiga siempre allí a ellos y saluditos así es y le hacemos la invitación también a algo que quieran allí agregar también también porque a nosotros como usted le andamos ayudando pero es poquito solo la traída del adobe pero es de pagar el albañil es de es de ajá cualquier cosa nosotros todos llevamos la mano de obra y el propio billete pues ese es ya viene por otros rumbos ya ajá pero en la fe en Dios que todo va a salir bien todo va a salir bien porque como me decía usted ayer ahí fuera de cámara el invierno ya casi y no hay mucho tiempo no hay mucho tiempo ya y me dice mi esposa fíjate que tenemos que comprar para mientras unas 10 yardas de nylon me dice porque por una lluvia se tapan las paredes o se tapan al menos los adobes ajá si porque ya estamos en marzo y que por este tiempo a veces caen unos aguajes el año pasado me acuerdas que cuando los venimos ajá mire que nosotros veníamos a parar aquí en lo puro limpio como estaba cuando ayer que vinieron que iban a hacer el trazo así bonito estaba con nosotros los venimos con todo decididos a lo que Dios dijera que íbamos a parar el rancho como pudiera a levantar un ranchito que sea de nylon que sea de nylon y mire hasta el siguiente día que nos venimos nos calle pero se fue aguaje yo con mi esposo teniendo las láminas así porque le habíamos puesto el maíz porque el maíz se los iba a mojar solo le tiramos los pedazos de láminas al maíz y los dos niños porque solo tenia a Robertillo y a Daniel ellos debajo de las láminas allí junto con el maíz y nosotros dos recibimos el gran aguaje ustedes aguantando por detener las láminas que no se volaran todito el aguaje recibimos pero casi fue de hora y media el gran aguaje que cayó digamos que el agua era bendición de Dios pues si me dice mi esposo por si alguna cosa porque de allá pues lo venimos así si algo malo alguien nos dijo de allá me dice el aguaje que nos cayó Dios nos libró ya de eso cabalas ajá ya los lavó si ya los lavó con esa agua me dice ah si es pero bien Dios sabe por el propósito de él y pues mire pues si ojalá primero Dios logra tener su casita ya de adobe pues ya un poquito más segura porque si porque fíjese que yo cuando mi esposo se iba que venía ya la noche de grabar día del play yo a veces me daba miedo porque yo mi camita la tenía alguna vez parece que vinieron a grabar que mi camita la tenía hacia afuera si solo en el muy corredor y solo mis niños otros chiquitos dormían encerraditos adentro una puertecita y de ahí yo cuando allí lo esperaba él pero si no dejaba de sentir miedo porque a veces los coyotes como huyan aquí cerca huyan y que dicen pues que comen gente pues mi esposo dice ah son mentiras me dice él porque yo cuando me fui a andar caminando ahí me llegaban cerca de mi nunca me comieron pero si uno no deja de sentir temor pero el secreto para correr los coyotes no hay como juntar un gran juego pero bien pues digo yo primero Dios pues ya voy siento yo que ya va a ser un hecho que voy a tener en mi casita ajá ya anduve unos días en el desierto ojalá que pasó vos que decís que los coyotes ellos si son algo agresivo pero el coyote le tiene miedo al juego si ves una llamada de juego ese va ligero es que los coyotes le tienen miedo entonces los lobos si hay que te metan los lobos pero aquí no hay lobos lobos le tienen a una persona y le tienen de sobrenombre a los boberos a los lobos a los lobos a los lobos bueno hoy se quedó allá solo la Roxana picando porque ustedes tienen que echar también las las memelas mmmm bien ya voltea a ver la salita ya jajaja yo creo que yo voy el nombre de Dios con las tortillas ellos no dicen que cuando uno empieza a comer así nunca se llena y nunca abundan las tortillas así si si pero habéis dicho la verdad nosotros con mi hermana lo estamos torteando y llegaba a ver mi hermana a ver una tortilla los otros los acabamos huchados porque veíamos que no los abundaban de ahí que así nacían pues pero irnos a las cretas o menos que digan a ver un gran poco más a poquitas tortillas como la están comiendo las tortillas como va a haber bastante pues si además que las tortillas recién salidas así como están allí y se agarran como que dicen una una tela que levanta y se le mete queso y un chorrito de vinagre por Dios vinagre vinagre así de vinagre yo nunca lo había oído yo vinagre pero cuando está hecho vencido en Chile a él le encanta con margarina todavía no así yo creo que quien de ustedes ha comido tortilla calientita así con miel no yo no yo he visto que mi mami come hasta con dulce de panela con miel de abeja es mi hermana con miel de panela le gusta mi mami le gusta así también con miel y con dulce de panela yo nunca he tenido valor de se derrita el pedazo de dulce se derrita en la tortilla caliente si es sabroso creo que nunca he comido tortilla con miel de abeja Ramón con dulce bien ya he comido pero es mejor con miel de abeja a mi la miel me gusta con francés bueno entonces aquí seguimos esperando las tortillas y esperando la rica tomatada preparada por las muchachas también agradecemos aquí a este se me olvida su nombre Patricia miren que chulado lo esta dejando por este dejarnos estar aquí con ella también es la que no le queda como el arroz allí 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 es como cuando esta quemando ya se le había hecho bolsita ah ya agarra aire rico a saber lo que cocina rico la rucinita que para vos no se alegre Juan si no es usted hombre no yo no le estoy tirando el salpollero el salpollero bueno pues muchachos entonces vamos a ir describiendo este video siempre invitados a los suscriptores no se están solas no y se les ofrece por si se les ofrece algo también si eso si es cierto que estén aquí por algo esta bueno si por algo que les quiero hey miren necesito algo necesitamos que nos traigan unas unas rejas de leña necesitamos leña si ustedes dicen que necesitamos leña solo los prestan en la hacha y vamos a rajar unos cuantos trozos por ahí no pues tienen que ir a traerlos a la montaña a la montaña asi es bueno pues muchachos entonces nos vemos en el proximo ¡Gracias!